Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Las autoridades cubanas impidieron que al menos tres activistas fueran nominadas en sus circunscripciones como candidatos a delegados zonales. María Elena Mir en La Habana, Elsa Litsi y Saak en Palma Soriano, Santiago de Cuba y sus ladies Pérez Velázquez en Holguín fueron privadas de su derecho constitucional a ser propuestas al cargo de delegadas, algunas de ellas incluso sufrieron cerco policial. Estados Unidos podría comenzar a deportar cubanos detenidos en la frontera en las próximas semanas. Cuba acepta ahora la repatriación de deportados en virtud de un acuerdo alcanzado entre los dos países que reiniciará el procesamiento de visas para los cubanos que buscan ingresar legalmente en Estados Unidos. El enfrentamiento contra las ilegalidades, el delito y las indisciplinas sociales ha dejado casi 300 multas en la última semana en la provincia de Ciego de Ávila. Las autoridades provinciales crearon en octubre el correspondiente grupo de enfrentamiento siguiendo las instrucciones del gobierno de Miguel Díaz Canel que por esas fechas llamó a enfrentar a ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos en una maniobra de distracción para evadir la responsabilidad de la escasez y la crisis de Cuba. El comentarista deportivo Pavel Otero estalló en días recientes al conocer el precio de un ramo de flores que quiso comprar para el funeral de su abuela y concluyó que hasta ponerle flores a un fallecido en Cuba va siendo un lujo que pocos pueden costear, algo que achacó a gente inescrupulosa. Lo peor de todo es que por esa funeraria pasan diariamente cuatro o cinco fallecidos y si cobran mil pesos por cada ramo y sabrá Dios cuanto por las coronas, esa gente se hacen millonarios a costa del dolor ajeno. ¿Será que en los funerales también está en vigor la teoría de oferta y demanda? Si es así, la demanda está garantizada porque todos los días se mueren varias personas. Ponerle flores a un ser querido es un lujo, cuestionó. Otros cuatro peloteros cubanos, jóvenes promesas del béisbol en la isla, abandonaron el país en los últimos días por diversas vías y a diferentes destinos, según dio a conocer el periodista deportivo Francis Romero. Ni las noticias del clásico mundial, convocatorias o agencia libre pueden frenar el éxodo infinito, los béisbolistas que se habrían sumado al imparable éxodo son Yon Andi Rodríguez, Dariel Dayán Hernández, Carlos Yoel Amat y José Enrique Aballí.